En Reyes no tenemos reportado ningún caso positivo, pero no es que no tengamos casos positivos de COVID. Sintomatológicamente hemos atendido bastantes pacientes que han preferido ser atendidos en domicilio, pero como no se hace un registro o una fecha epidemiológica, no están reportados esos pacientes. Ya en Rurrenavaque está en ascenso, en Santa Rosa también. Sabemos que de la comunidad Las Petas hay bastantes pacientes que están COVID positivos, por eso es que ha ido una brigada para hacer la atención correspondiente en esta comunidad. Se ha pensado, estamos coordinando, por eso era el plan de las banderitas blancas, para captar al paciente en etapa leve y no llegar a una etapa grave, porque nosotros aquí en Reyes no tenemos las condiciones, en Santa Rosa tampoco. En Rurre tienen la suerte de tener tres respiradores, por lo menos. Nosotros, Reyes y Santa Rosa, no cuentan con ninguno de ellos. Hace mucha falta apoyo y el empoderamiento de cada personal en salud, que no vea el beneficio personal, que vea el beneficio de toda su población y yo como coordinadora ver el beneficio para toda mi red, para Reyes, Santa Rosa, Rurrenavaque.